¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Reactiva Bolivia, un programa económico con toda la información en territorio nacional. Es un placer poder informarles a partir de las cinco de la tarde por las pantallas de Avia Yala Televisión. Bienvenidos una vez más a Reactiva Bolivia. Y arrancamos este programa económico comentándoles acerca de las consecuencias y los efectos que ha traído el paro en Santa Cruz, porque estamos hablando de que Impuestos Nacionales ha alertado que el paro en Santa Cruz ha ocasionado pérdidas en este sector y por si acaso y también el Servicio de Impuestos Nacionales ha afirmado que el paro en Santa Cruz ha percibido unas pérdidas de 106 millones de dólares para este sector. Impuestos Nacionales va a dejar de percibir por esa por esa afectación también a la economía del país prácticamente en 106 millones de dólares, lo que se presenta aproximadamente 746 millones de bolivianos que lo podíamos recaudar, por supuesto, en este en el mes de noviembre y también en este mes de de diciembre. Teníamos que la certeza, la seguridad de llegar a los 32 mil millones de bolivianos, pero con la afectación de los más de 740 millones de bolivianos de impuestos que hemos dejado de cobrar por justamente el paro cívico y que esos 746 millones aproximadamente iban a ir en coparticipación tributaria, no las vamos a cobrar. Hay responsables, por supuesto, y esos responsables son quienes han llevado adelante el paro cívico sin pensar en el país, sin pensar en los ocho otros departamentos de nuestro país y por supuesto esperamos con el esfuerzo lograr los 32 mil millones, pero que obviamente ya es un trabajo más, más duro. Y seguimos hablando de impuestos nacionales porque más de 88 mil habitantes se beneficiaron con el reintegro al valor agregado. 88 mil 35 beneficiarios que ya recibieron en sus cuentas en la suma de 55 mil 877 millones de bolivianos. Por supuesto que este mes de diciembre esperamos que la actividad en todo el territorio del país vaya mejorando y particularmente también pues en el departamento de de Santa Cruz que requiere su reactivación y con seguridad que esa reactivación también favorece a la estabilidad económica de el bolsillo de cada ciudadano, ciudadana y por supuesto de la economía de nuestro país. Y en otros temas hablamos de comercio porque Bolivia registra un saldo comercial de 825 millones de dólares. Bolivia registró un saldo comercial total de 825 millones de dólares a octubre del presente año. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior con datos del Instituto Nacional de Estadísticas informó que el saldo comercial de Bolivia hasta el mes de octubre de este año totalizó 825 millones de dólares, un 46% menos al superávit registrado en igual periodo del año 2021 debido a un mayor ritmo del crecimiento de las importaciones con el 44% frente a la desaceleración de las exportaciones con 29% se lee en la publicación de la entidad privada. Los principales destinos para las exportaciones durante el periodo enero y octubre de 2022 fueron India y Argentina con una participación del 17% y 14% respectivamente. Los principales proveedores de Bolivia se encontraron China con una participación del 19%, Brasil con el 15% sobre el total importado. Por otro lado, el mayor superávit comercial se registró en la India con 1.753 millones de dólares. Por su parte, el mayor déficit comercial lo obtuvo con China, que estamos hablando de un valor negativo de 1.392 millones de dólares. Y en otros temas hablamos del plan lluvias porque la administradora boliviana de carreteras ya ha iniciado con el plan lluvias precisamente en el departamento de Cochabamba para garantizar la seguridad en las carreteras en épocas de lluvia. Con un presupuesto de 4,3 millones de bolivianos, la administradora boliviana de carreteras inició en Cochabamba el plan lluvias para garantizar la transitabilidad. El gerente regional de la administradora, José Vargas, detalló que para garantizar la transitabilidad en la red vial fundamental en esta región del país durante la época de aguaceros, la administradora boliviana de carreteras contará con dos empresas de conservación, una de construcción, 45 microempresas y 111 equipos pesados. Este plan se lleva a cabo en pando también con más de 60 equipos pesados, 150 personas de apoyo, quienes atienden las contingencias y emergencias que suscitan como producto de las inclemencias del tiempo. Recordemos, la semana pasada, la administradora boliviana de carreteras activó el plan lluvias vigente desde este mes hasta marzo de 2023, con una inversión total de 62,5 millones de bolivianos, con la finalidad de garantizar la transitabilidad permanente y segura en la red vial fundamental. Y volvemos a hablar acerca de los efectos negativos que ha provocado el paro en Santa Cruz y uno de estos efectos negativos es el retraso de obras. Producto de este paro ilegal que han realizado el señor Camacho, el señor Cuellas, el señor Calvo y el señor Reinero, seguimos reportando pérdidas y destrozos en la red vial fundamental. Se han retrasado las obras por estos 36 días de paro. Hay una demora de más del 7.5% del avance físico en 26 obras. Estamos hablando de la carretera San José-San Ignacio, de la malla 1 en la carretera a la Chiquitanía, la carretera Muyupán-Pipati y también con conexión hacia el túnel de Incahuasi. Pese a que ya está trabajando el gobernador de Santa Cruz en su despacho, no nos ha reportado el convenio intergubernativo para que se busque financiamiento y obviamente se pueda iniciar la construcción de la carretera Las Cruces-Buenavista, como también Okinawa-Lostrón. Hemos reportado ya una pérdida por daños al asfalto en la red vial fundamental de más de 47 mil 660 bolivianos. Hemos ingresado la denuncia correspondiente para que se dé contra los autores de haber dañado la red vial fundamental. Entonces será la justicia, la que identifique y que sancione a estas personas. Son efectivamente dos denuncias, porque esta ya es un daño a la plataforma al asfalto por la quema de llantas. Efectivamente en la noche estos señores y en el día quemaban llantas y el asfalto se ha deteriorado por el tema de la temperatura en la quema de estación. Y en otros temas amplían el plazo para el bono Juancito Pinto. El Ministerio de Educación ha indicado que este plazo se llevará a cabo hasta el 10 de diciembre. tenemos el deporte que se han cancelado a dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y tres estudiantes del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, de educación especial. ¿Eso qué significa? Significa que de los dos millones trescientos dieciséis mil doscientos cincuenta y cinco, hemos cancelado a un noventa y siete por ciento. Pero con todo ello, con todo ello, nosotros como siempre desde un principio, nuestro hermano presidente dijo bien clarito que nadie va a quedar sin su bono Juancito Pinto. Por eso hemos ampliado esta semana más para que nuestros padres, madres de familia y nuestros equipos que están trasladándose de una unidad a otra unidad, continúen esta semana más, más acompañados de nuestro Banco Unión, como también las fuerzas humanas. Pero lamentablemente ustedes conocen, reitero una vez más, mayor perjudicado de Santa Cruz, por este tema del paro, por este paro de los treinta y seis días, por esta incomprensión de los dirigentes, de que los doscientos bolivianos en ese momento inclusive servía para poder paliar esa necesidad que tenían nuestras niñas, niños, en el tema de materiales y demás. Por eso precisamente nosotros repudiamos, combinamos de que debe haber mayor comprensión de los dirigentes, de los del comité interinstitucional, del comité cívico, de que lo primero es la educación, lo primero es la salud. Y vulnerar esos derechos es inconstitucional y tiene sus sanciones correspondientes. Y en otros temas vamos a hablar del café, un producto que cada vez se posiciona más en el mercado internacional por su calidad, sabor y textura. Y es en este sentido que el gobierno nacional incentiva la producción de café a través de iniciativas como el octavo congreso de calidad, del café de calidad. Daisy Ramos es una productora de café del municipio yungueño Karanavi, que ganó el octavo torneo nacional Taza de Calidad Café Presidencial 2022, actividad que impulsa el estado para promocionar y comercializar el grano al mercado nacional e internacional. Este año el torneo recibió 273 muestras de café. De esa cantidad, el jurado nacional clasificó a 173 muestras, de las cuales el jurado internacional clasificó a 33 y finalmente 22 muestras lograron llegar a la subasta internacional que se llevará a cabo la próxima semana. De estas 22 muestras, 16 corresponden al municipio de Caranavi, del departamento de La Paz. Cinco corresponden al municipio de Villatulari, del departamento de Cochabamba. Y uno corresponde al municipio de Coroico. El torneo es una actividad que el estado boliviano lleva adelante, con la finalidad de promocionar el consumo y la comercialización de café. Recordar a toda la población de que el café es el segundo rubro de importancia a nivel internacional. Entonces, nuestro país cuenta con condiciones, cuenta con experiencia para poder incursionar con esa actividad. La actividad obtuvo varios logros desde que se inició en 2015. Uno de ellos, la mejora del precio del café boliviano. En 2020, por ejemplo, mediante la subasta electrónica, se logró vender la libra de café a un poco más de 162 dólares. Un gran aliciente y beneficio para los productores. Y esperamos que ya está subasta, que se va a llevar a cabo en la cancillería, los días 12 al 14 de diciembre, tengamos muchos éxitos. Y sin duda, el torneo, junto a otras actividades, potenciaron las exportaciones del grano. ¿A dónde va el café boliviano? El 43% se lo destina a Bélgica, principal comprador. Estados Unidos con el 21%. Posteriormente se encuentra Francia y Alemania. Esta gestión a octubre del 2022 se tiene 11.58 millones de dólares en exportación, que es más del 71% respecto a la anterior gestión. Y también hablábamos del tema del volumen, el volumen también hemos superado. En la gestión 2021 hablábamos de un volumen de 1.100 toneladas exportadas y ahora podemos hablar ya de 1.837 toneladas, lo que hace una diferencia del 55%. Es de esta manera que Daisy, ganadora de este concurso, junto a otros productores, aportan con su granito de arena la economía del país, o mejor dicho, con su granito de café. Y a continuación, revisamos las redes sociales. Ministerio de Hidrocarburos. Este hito histórico fue posible gracias al esfuerzo del gobierno nacional para reactivar la planta, luego que fue, luego de que fue paralizada y dañada durante el golpe de estado. Y a continuación, aquí nos presenta una imagen, desde el dos mil diecisiete, por primera vez, la planta de amoníaco yuria llegó al cien por ciento de su capacidad de producción para este año. Y hay que recordar también que esta planta de amoníaco yuria produce aproximadamente dos mil cien toneladas al día. Y seguimos revisando las redes sociales desde el Ministerio de Hidrocarburos. Doscientos cuarenta y ocho millones de dólares generó la planta de amoníaco yuria entre noviembre de dos mil veintiuno a septiembre de dos mil veintidós. La planta de amoníaco yuria se consolida como el estandarte de la industrialización del gas de los bolivianos. Ministerio de Planificación, vamos a hablar acerca de la actualización cartográfica estadística en las ciudades capitales y en el alto. Censo para todos. A continuación, te presentamos el avance de la actualización cartográfica en las ciudades capitales y el alto de acuerdo al a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y ahí podemos observar los datos, por ejemplo, Santa Cruz tiene un avance del cincuenta y seis coma seis por ciento. Vamos a hablar acerca de Trinidad que ya tiene un avance del cien por ciento, al igual que Potosí, Tarija, Izucre, y también Oruro. Ambos, todos estos departamentos ya tienen un avance del cien por ciento. Cochabamba, con un avance de actualización cartográfica del sesenta y cinco coma siete por ciento. Vámonos hasta la ciudad de La Paz, que también tiene un avance del sesenta y dos coma dos por ciento. Y el alto treinta y ocho coma seis por ciento. Ministerio de Desarrollo Productivo, ampliamos el plazo para la actualización de matrícula hasta el treinta y uno de diciembre de este año. Atención, el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, CEPREC, amplía el plazo para la actualización de matrícula de comercio. Así que usted tome en cuenta esta información para poder actualizar la matrícula. Y vamos a hablar acerca de las exportaciones porque la exportación de soya y sus derivados ha presentado un crecimiento de más. Estamos hablando del setenta y cuatro coma dos por ciento en comparación a la gestión pasada. Exportación de soya y derivados a octubre de dos mil veintidós crecieron en un setenta y cuatro coma dos por ciento y representaron ingresos históricos por dos mil diecisiete millones de dólares. Los avances logrados en la reactivación económica en la que está empeñada la administración del estado con una serie de medidas e incentivos a octubre de dos mil veintidós las exportaciones de soya y derivados crecieron setenta y cuatro coma dos por ciento alcanzando dos mil diecisiete millones de dólares, el nivel más alto en diez años. Ante los riesgos a la seguridad alimentaria, el gobierno suspendió el veintiséis de octubre en medio del paro en Santa Cruz la exportación de soya y de otros productos. Días después y tras garantía de la provisión se restablecieron las exportaciones. El producto interno bruto creció en cuatro coma uno por ciento al segundo trimestre debido a sectores como el productivo, comercial y la manufactura. Y seguimos hablando de exportaciones porque otra de las medidas precisamente para mejorar las exportaciones, para mejorar la calidad de los productos es la plataforma Taipi. Aquí le contamos en qué consiste esta plataforma. El Servicio Nacional de Verificación de Exportaciones puso en marcha el servicio en línea de la plataforma tecnológica denominada Taipi para digitalizar y optimizar los trámites de exportación. La implementación de esta nueva herramienta tecnológica se apunta a disminuir la burocracia en los trámites de exportación. En esa línea también se busca la reducción de costos y tiempos. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, detalló estos nuevos servicios en línea que permiten Senavex atender de manera oportuna y de forma digital los módulos para los trámites de registro único de exportador, declaración jurada de origen y certificado de origen con servicio de pago y facturación en línea y la certificación de origen del café. Y es de esta manera que concluimos este programa económico, pero recuerden que mañana seguiremos con más información económica para actualizarles los datos y también presentarles todo el trabajo coordinado que se está realizando para precisamente poder llevar la economía del país a los estándares internacionales. Con esta información yo me despido y les deseo muy buena tarde. Permiso. ¡Gracias!